¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ya sabéis que mi afán es repasar, analizar todas las colecciones de la historia de Magic. Lo he hecho con muchísimas de ellas y hoy nos toca The Dark. Vamos a hacer un repaso a las mejores cartas de esta colección. Pero antes de nada os voy a poner un poquito en situación. The Dark salió en agosto de 1994 y fue la primera colección en la cual decidieron rebajar el nivel de poder de las cartas de Magic. Porque es que en las primeras expansiones y ediciones de Magic el poder estaba absolutamente desbocado. Desde Alpha, Beta, que salieron los Black Lotus, los Moxes, Ancestral de Colt, todas esas cartas tremendamente poderosas. Y luego en Arabian Nights, Antiquities, Legends, siguieron con una inercia super poderosa. Estaba totalmente roto el juego en aquellos tiempos y decidieron empezar a rebajar el poder de las cartas y hacer que las colecciones no estuviesen tan rotas, tan desbalanceadas. Y la primera colección en la cual esto se notó fortísimamente fue The Dark. Pero es que las dos siguientes, de las cuales ya hemos hecho análisis aquí en el canal, podéis buscarlos si queréis en YouTube. Ponéis MagicBlockTK Análisis y os saldrán todas. Pero vamos, si ponéis Fallen Empires o ponéis sobre todo Homelands, que ya las he analizado aquí en el canal, lo vais a poder ver perfectamente. Por cierto, en mi página web, magicblocktk.com, hay una sección que se llama Análisis de colecciones. En esa sección ahí podéis ver todos los análisis que he hecho. Bueno, vamos a centrarnos únicamente en las mejores cartas de esta colección. No voy a hacer el análisis completo de todas las cartas de The Dark, esta colección que es seguramente la más oscura de la historia de Magic. Y bueno, os tengo que comentar que como redujeron mucho el poder de las cartas, es cierto que en The Dark hay buenas cartas, pero también hay malísimas cartas. Realmente me ha resultado imposible hacer un top 10. Así que lo tengo que dejar en top 8. Por ejemplo, en el vídeo anterior hice el top de Legends y en Legends hicimos un top 10 poderosísimo y además tuve que hacer otras 3 menciones honoríficas a 3 cartas que no me entraban en el top 10, pero que eran tremendamente buenas igualmente. Bueno, pues con The Dark pasa justo lo contrario, o sea, no es que me sobren cartas, sino que me faltan top 8 mejores cartas de The Dark colección que por cierto no tiene nombre oficial en español y las cartas, bueno, salvo las que están reeditadas, no tienen nombre en español o no tienen textos oficiales en español. Así que vamos a ver las imágenes en inglés como será habitual con estas colecciones más antiguas en las cuales aún no existía la versión en español, bueno, ni en otros idiomas prácticamente. Vamos a por ello, puesto número 8 mejores cartas de The Dark tenemos a Dust2Dust. Bueno, es una carta que sí que ha sido reeditada en algunas ocasiones y que es bastante buena, es una carta que ha visto juegos sobre todo de banquillo, no lógicamente porque es una carta contra artefactos. Por 3, conjuro, es una carta blanca, exilia 2 artefactos del juego, está bastante bien, la verdad es que es una carta bastante buena. La he visto jugar en muchas ocasiones, desde tiempos inmemoriales, o sea, yo recuerdo cuando empecé a jugar, 1996, 1997, ya la vi jugar en alguna ocasión. Y luego en los años posteriores, sobre todo con el éxito que tuvieron los mazos de artefactos de Misra Workshop a principios de los 2000 en tipo 1, lo que ahora se conoce como Vintage, pues es una carta que siempre vio bastante juego en banquillos. Puesto número 8 entonces para Dust2Dust, vamos a por el puesto número 7 que quizás se parece un poquitito porque es Ashes to Ashes, que es bueno, digamos, la contrapartida de Dust2Dust. Dust2Dust, pero en color negro. ¿En color negro qué hace el color negro? El color negro básicamente lo que hace es matar criaturas o exiliarlas. Bueno, pues en este caso exilias dos criaturas objetivo que no sean artefactos, ¿vale? Por 3 de maná. Es un 2x1, al igual que Dust2Dust, que es una carta excelente contra artefactos, esta es una carta excelente contra criaturas. Tiene una pequeña pega, efectivamente, es que pierdes 5 vidas, ¿vale? Te hace 5 puntos de año, que es un montón, pero sinceramente, el 2x1 que hace por solamente 3 de maná es bastante interesante. Es una pena que sea conjuro, pero el dibujo es un poco pobre. La verdad es que es de los peores dibujos que he visto en estas últimas, bueno, estas colecciones antiguas. Los peores dibujos generalmente son bastante evocadores y esta carta, como digo, es una carta la cual he visto jugar en muchas ocasiones. En Shandar la juego siempre que puedo, es muy buena. Y bueno, 5 vidas no son nada si consigues eliminar dos heres amenazas que pueda tener el rival en juego. Vale, este es el puesto número 7. Vamos a por el puesto número 6 de mejores cartas de The Dark. En el número 6 he colocado una carta que ha sido reeditada en varias ocasiones a lo largo de la historia de Magic y que siempre ha sido muy jugada, especialmente cuando hablamos de formato estándar. Elfs of Deep Shadow. Es un acelerador de maná. Es tan buena como un elfo de Januar, o casi tan buena por un maná verde, es un 1-1 que girándolo da un maná negro a tu reserva de maná. Vale, te da un maná negro y te hace un punto de daño. Pero ya sabéis que realmente el recibir un daño a cambio de un maná no es nada. La aceleración de maná es muy importante. Es una carta que ha visto mucho juego siempre que ha estado en estándar e incluso en otros formatos ha visto algo de juego. Y todos los aceleradores de maná de coste 1 son buenos. Y eso es así. Siempre ha sido así y siempre lo será. Así que puesto número 6 para estos Elfs of Deep Shadow. Entonces, bueno, recapitulando, hasta ahora llevamos Dust to Dust y Ashes to Ashes, que son una pareja de dos cartas, blanco y negro. No había otra versión en el resto de colores, no un ciclo completo de cinco colores. Que son cartas, como digo, enemigas, porque una es la blanca, otra es la versión negra, una exilia artefactos, la otra exilia criaturas. Pero son, como digamos, hermanas gemelas. Y Elfs of Deep Shadow, que es otra carta también bastante peculiar, sobre todo para estos tiempos. Es una carta de colores enemigos, el verde y el negro. Es una carta verde que da mana negro, es bastante peculiar. Bien, vamos a por el puesto número 5, en el cual nos encontramos la piedra de Felwar, la Felwar Stone. Es una carta que, al igual que os he dicho antes con Elfs of Deep Shadow, es un acelerador de maná. Los aceleradores de maná siempre son buenos y este, en particular, sobre todo en estándar, es donde ha brillado. Es una carta que también ha sido reditada en algunas ocasiones y ha dado mucho juego en estándar y en otros formatos. Por 2 da maná de el color que puedan generar las tierras de tu rival. Es una habilidad un poquito curiosa, no es la única carta de la historia de Magic que tiene esta peculiaridad de dar maná del color de las tierras del rival. Pero en el momento, ¿sabes lo que pasa? Que es que en aquellos tiempos, casi todos los mazos que llevasen más de un color, llevaban City of Brass, la ciudad de bronce. ¿Y qué pasa con City of Brass? Que da maná de cualquier color. Así que la Felwar Stone, en casi todas las partidas, daba maná de cualquier color, lo cual es bastante, bastante bueno. Una carta muy interesante, muy jugada, muy querida y con un dibujo muy carismático. No iba a decir que el dibujo sea bueno, pero sí iba a decir que es muy carismático. Así que el puesto número 5 para la Felwar Stone. Vamos a por el puesto número 4. Ojo, como os he dicho, Dark es una colección muy floja, ¿vale? Es cierto. Porque es donde ya decidieron reducir el nivel de poder de las cartas en Magic. Lo redujeron todavía más en la siguiente colección, que fue Fallen Empires. Y lo redujeron todavía más hasta el suelo absoluto, con la siguiente colección, que fue Homelands. Pero esta colección de Dark tiene cuatro joyitas muy buenas, de las mejores cartas de la historia del juego. Y vamos a por el puesto número 4, en el cual he colocado el Maze of Eath. Bueno, pues este laberinto es una tierra que no da maná de ningún color, pero la giras y remueve del combate una criatura que esté atacando. La endereza y no hace daño del combate. Realmente una carta muy buena que durante muchos años fue todo un baluarte, en todos los formatos en los que fue legal, a la hora de defenderte de criaturas. Era una forma de que cualquier mazo tuviese una defensa instantánea con una tierra. Además de ser tierra, lo cual puede ser una ventaja en ciertos mazos que puedan buscar tierras, etc. Y de hecho todavía a día de hoy la veo por ahí jugar en algún formato. Así que una carta muy muy buena en el puesto número 4, el Maze of Eath. Llegamos al pódium, llegamos a las tres primeras posiciones. Puesto número 3, medalla de bronce, otro cartonazo total como es la bola de rayos Ball Lining. Recuerdo una de las primeras cartas de Magic que compré en su día con dinero ahí, porque mis primeras cartas me las regalaron, ¿vale? Pero las primeras que yo compré, de las primeritas fueron Force of Will y esta, Ball Lining. Y me acuerdo perfectamente que estaba en la antigua Invernalia, que estaba cerca de Manuel Becerra, de la plaza de Manuel Becerra aquí en Madrid. Y me acuerdo de comprarlas, eran de Dark las que yo compré. Recuerdo además este dibujo, este diseño y tal. No sé si me costaron entre 300 y 500 pesetas, porque apareció un chaval que tenía cuatro bolas de rayos, si yo creo que se las regateamos y entre 300 y 500 pesetas, pues saqué las cuatro bolas de rayos para mi primer mazo mono rojo agresivo que tuve en aquella época. Bueno, Ball Lining, bola de rayos. Por tres manás, rojos, 6-1, arrolla, prisa, puede atacar el turno que la juegas, y al final del turno es destruida. Es una carta súper agresiva, por tres manás prácticamente te asegura seis daños, lo cual es una burrada. Y los mazos ultra agresivos rojos han disfrutado de la Ball Lining siempre que ha estado en estándar disponible. Ha visto juego e incluso en otros formatos, como Modern o incluso Legacy, pues la ha visto jugar. Incluso yo en sus tiempos la jugaba en tipo 1, lo que ahora es vintage, y daba muchas victorias, porque los mazos menos rojos agresivos estos te garantizaban victorias de cuarto turno. Si el rival no te lo ponía muy difícil, podías llegar a ganar de cuarto turno. Así que bueno, Ball Lining, bola de rayos, media de bronce, puesto número 3, una carta súper carismática, súper querida, bueno, y muy buena durante la historia del juego, ha visto muchísimo juego. Ya sé que a día de hoy está un poquito ya desfasada, pero seguro que si la reeditasen en estándar, vería juego en estándar, estoy casi seguro. Vamos a por el puesto número 2, la medalla de plata de The Dark, se la lleva la Tormut Script, la cripta de Tormut. Otra carta reeditadísima en la historia de Magic, de Christopher Rush, por cierto el dibujo, la han reeditado en multitud de ocasiones, siempre que ha estado reeditada en estándar, siempre ha visto juego. A ver, es una carta que no se suele jugar de base, es una carta que se suele jugar de banquillo contra mazos que tienen sinergias de cementerios. Es un artefacto que cuesta cero, lo giras, lo sacrificas y exilias el cementerio de un jugador del juego, ¿vale? Bueno, el caso es que, estaba leyendo porque, dios, espérate un segundo, no exilen los dos cementerios, exilia uno en concreto, ¿vale? Por si acaso, que hay muchas cartas que sí exilen los dos cementerios. Vale, entonces lo que decía, la cripta de Tormut, la Tormut Script, es muy buena, se juega siempre, en todos los formatos de Magic se juega o se ha jugado, porque al ser un artefacto genera sinergias, y además se juega incluso aunque no sea contra cementerios. Hay algunos mazos, por ejemplo en Magic Arena, en Histórico, hay mazos de artefactos, incluso en Explorador, o incluso cuando está en estándar, que juegas Tormut Script simplemente porque es un artefacto que cuesta cero, y lo puedes jugar solamente por las sinergias que pueda generar por ser artefacto, o por costar cero, o por contar como hechizo, ¿no? Una carta muy interesante, muy buena, y ya digo, sobre todo de banquillos, donde más ha brillado por su utilidad, pero es que además, al ser un artefacto de coste cero, pues se le ha visto uso en muchísimos tipos de mazos y formatos. Una carta queridísima, y con un dibujo espectacular. Llegamos al puesto número 1, top 1, mejor carta de The Dark. Si sabéis, si conocéis las cartas de The Dark, y sabéis un poquito del metajuego, de cualquier formato en el cual esta carta sea legal, sabéis que esta carta es, no solamente la mejor carta de The Dark, la que viene a continuación, la medalla de oro, el top número 1 de esta colección, sino una de las mejores cartas de la historia de Magic por todo el daño que ha hecho a múltiples jugadores, y es, efectivamente, la Blood Moon, la luna de sangre. La Blood Moon es una carta que es todo un baluarte a día de hoy, se sigue jugando con total asiduidad en todos los formatos en los cuales es legal, es decir, en vintage, en legacy, en modern, bueno, es una carta que básicamente destruye los mazos que juegan tierras no básicas. Por tres manás, encantamiento, todas las tierras no básicas son montañas. Montañas básicas, ¿vale? Es decir, pierden todas sus habilidades, pierden todo el mana que pudieran generar de otros colores, etcétera, etcétera. Entonces, si tú puedes jugar una Blood Moon de primer, segundo, tercer turno, las tierras del rival, las tierras no básicas del rival, van a ser montañas y van a generar únicamente mana rojo. Es que hay muchísimos mazos, sobre todo, ya digo, en vintage, legacy, modern, mazos que no llevan ni una sola tierra que no sea básica, que no sea no básica, vamos, quiero decir. Por tanto, si su mazo es azul-negro y todas sus tierras son azules, negras, que con habilidades o lo que sea, la Blood Moon se las carga. Entonces hay muchísimos mazos que juegan en torno a Blood Moon, que juegan a meter una Blood Moon lo antes posible en mesa para destrozar a la mayoría de rivales. Y si el rival juega una mono roja, pues, lo siento, has perdido, probablemente porque no le haces nada con la Blood Moon. Pero como el color rojo es uno de los colores menos jugados o menos competitivos, la Blood Moon generalmente siempre ha crujido y ha partido por la mitad a todos los poderes a los cuales se ha enfrentado. Como digo, una de las mejores cartas de la historia de Magic, según han ido pasando los años, la Blood Moon se ha ido haciendo mejor y mejor, claro, porque cuando salió Blood Moon, sobre todo en los formatos como estándar o lo que sea, pues, casi todos los mazos eran de uno o dos colores y llegaban múltiples tierras básicas. Entonces, no hacía mucho daño a la Blood Moon a la mayoría de mazos. Pero según fueron pasando los años y los mazos pasaron a ser más tricolores, tetracolores, pentacolores y las tierras llegaban a tener más y más habilidades, los mazos iban jugando menos y menos tierras básicas. A día de hoy hay muchos mazos que no juegan ni una sola tierra básica, hablo de Vintage, Legacy, Modern, o que juegan una, dos o tres tierras básicas, básicamente por este tipo de cosas, para poder buscarte las tierras básicas, para poder tener alguna forma de generar maná ante Blood Moon. O sea, es decir, la Blood Moon es una carta que se juega muy de base, se juega mucho de base en muchos mazos, porque hay mazos cuya estrategia es estropear la estrategia del rival, es decir, imposibilitar que generen maná, por ejemplo, y sobre todo también se juega muchísimo de banquillo contra mazos a los que ves que les vas a hacer mucho daño, mazos que no juegan tierras básicas y que además, pues, esas tierras que juegan, el color rojo no le valdría de nada para ese mazo, ¿no? Así que, bueno, con este top 1, esta media de oro para la Blood Moon, una de las mejores cartas de la historia de Magic, la mejor carta sin duda de The Dark. The Dark tiene cuatro joyitas que hemos comentado, tiene muchísima murraya, y bueno, otras cuatro cartas que he puesto ahí por meter algo en el top 8, es que me resultaba imposible hacer un top 10 mejores cartas. Menos mal que no hice el top 10 mejores cartas de Homelands, porque ahí ya sí que es absolutamente imposible. Y en el siguiente vídeo, como voy a analizar Foreign Empires, vamos a ver qué podemos arañar de Foreign Empires. Foreign Empires yo creo que sí que tiene 10 cartas buenas, se me viene a la cabeza ya algunas de ellas, espero que a vosotros también, sobre todo a los viejos del lugar que conozcáis Foreign Empires. Pero es una colección ya en la que también bajaron muchísimo el nivel, como ocurrió en The Dark, ¿no? Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!